La llamaremos María. Hace un año decidió separarse de su esposo, pues encontró unos mensajes de texto y llamadas con otra mujer, con la que descubrió le era infiel. Yo viví siete años, casi ocho años. Tengo una hija de ocho años. Al cumplir los siete años, yo descubrí que él me engañaba. No ha podido interponer la demanda de divorcio, porque asegura que le pedían pruebas para demostrar ante la ley que él le fue infiel. Era mala la relación, mala porque había golpes. Según él quiere regresar conmigo, pero yo ya no quiero. Casos como este podrían definirse ante los tribunales de aprobarse las reformas al código de procesos, entre ellas, aquella que plantea la infidelidad como causal de divorcio. Siendo un concepto más amplio, podría permitir un mayor número de divorcios por la infidelidad. Explica que un video o una foto sí podrían servir como prueba clave para que se dé la separación en casos como este. Podría un juez autorizar esas diligencias previas si le incauto el celular, le incauto la computadora. La reforma plantea cambiar la palabra adulterio por infidelidad, como causal para la disolución de una sociedad conyugal. Lo que sí se debería determinar, según a lo mía, es que se entiende por infidelidad y en qué casos procede legalmente. Karen Aro, TC Telecom.